Nos encontramos desde la aldea universitaria de Paraparal en el municipio de Los Guayos del estado de Caraboy. En estos momentos nos encontramos con la coordinadora de los fines de semana la licenciada Amelia Darias. Ella nos va a hablar sobre el conversatorio que tienen los estudiantes el día de hoy. Es un foro que se está dictando todos los días acá en esta institución con respecto a lo que es la Asamblea Nacional Constituyente y los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Me voy a ir al mensaje que he dado en cada uno de los talleres porque prácticamente lo que llevo a cabo son talleres. ¿A qué nos llama nosotros esta constituyente? A insertar nuestra nueva vivencia, todo eso que a nosotros no nos hace falta y que no nos atrevemos a decir. Por eso UVB, Misión Sucre, se ha visto al llamado nuevamente, así como en el 2004, para que seamos los primeros, los vencedores, los voceros principales y los garantes de que cada una de las cosas que se van a mencionar sean bien adheridas al derecho. Ojo, ¿qué buscamos con esto? Ay, es más política. No, es buscar la paz, pero la paz verdadera. Establecer nuestra política desde nuestro punto de vista como humano. No permitir que nos sigan invadiendo nuestros espacios. Ya con ellos no se puede hablar con la ultraderecha, ya no hay manera de llegarle a ellos. Entonces vamos a hacer nuestra suprema felicidad, que es nuestro segundo modelo del plan de la patria y, como dice el presidente, adherir ese objetivo 5 del plan de la patria y garantizar la vida, preservar la vida, no solamente de especie humana, sino todo, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nos están destruyendo, plantas, animales, ¿cómo es posible que queman los animales? Los animales, los hacen daño, ellos también sienten. Eso nos tiene que doler. Entonces, ¿cuándo nos dicen que tenemos que abrir un capítulo donde insertar en la constitución nuestras misiones? Vamos entonces también con la misión nevada, porque esos animalitos están sufriendo. Cuando queman cerros, nuestros animales que están allí, nuestra selva, sufren. Quiero que como reflexión que nosotros, Misión Sucre, ustedes, todos, sumense y vamos a aportar positivamente. Vamos a aportar verdaderamente porque el cambio no es un cambio como lo dice la oposición. Esa palabra les quedó grande. Nosotros tenemos que fluir, vencer y triunfar. Y como diría mi comandante, ¡hasta la victoria siempre! Así es, profesora. Otra preguntita. En uno de sus talleres, que estuvimos durante toda esta semana, habla sobre la vanguardia de la misión Sucre, ¿verdad? Dice que en una oportunidad fuimos llamados y otra vez somos vanguardia, acá con lo que es la Asamblea Nacional Contribuyente. ¿Cuál es su mensaje a esos estudiantes que aún no se han unido a esta campaña de discutir estos artistas? Lo que acabo de decir, mi reina. Así como en el 2004, fuimos llamados a participar. Y participamos. Esta vez tenemos que hacerlo. Y somos más estudiantes, somos más triunfadores, somos más vencedores. Sumemos fuerza. Hagamos un equipo perfecto como lo hemos estado haciendo durante todos estos años de transición y de proceso de nuestra misión. Simplemente vamos a ponerle ganas, vamos a ponerle interés y vamos a ponerle ese porozón de Chávez que nos hace falta colocarlo ahí. Sí señora. Así que vamos a seguir llevando el legado de nuestro comandante Hugo Chávez a todos ustedes a través de estos talleres que se están dictando acá en la aldea universitaria de Paraparal. Y con esto vamos a continuar con otros compañeros que también tienen ganas de demostrarles a Venezuela que sí podemos cambiar lo que estamos viviendo en estos momentos. Viva Chávez. Viva Chávez. Viva Chávez.